Hola, buenas noches, se puede modificar la calidad del directo, dejarme mirar el tema volúmenes y tal, no se escucha eco, perfecto, dejarme hacer una olita, perfecto, vale, pues vamos a seguir con el final, estamos en el espacio, no recuerdo muy bien lo que teníamos que hacer, pero bueno, estamos en el espacio, tendremos que ir a salvar a la Rinoa, y luego creo que nos dejan en el mapa abierto, haremos algún bicho especial, algún invoca, y luego los entes y todo esto, ya lo haré yo fuera de directo, iremos solo historia, a ver si acabamos la historia esta semana, y la semana que viene empezamos juego nuevo, que haremos una encuestilla, pongo la dentro del canal, y empezamos. Crítica videojuegos. Prrrup, 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 a ver dejadme que me pongo la guía en el Mosbis, no para seguirla de Peapa, pero si para ver si hay algún objeto especial algo algo. Al final la carta no hubo manera. Estuve jugando fuera de directo. Hay un muerto ahí. Porque ahora si quiero puedo jugar a las cartas. Pero bueno, ya ves que... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Nos vemos! ¿Qué te pasa a ti? Tendrás que proteger a Rinoa y no a mí en estos momentos, solo pienso en ti, te estoy amando. Ya me he intentado ir a Rinoa, no sé si puedo hacerlo. No estoy seguro. ¿Dónde va, chiquilla? Es autónomo, ¿no? Sí. ¿Qué cae ahí? No, 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 no. No, 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 no No se han reventado, ¿no? Y se va en Quineas, vuelve a apreciar. No me imaginaos cuál que ando se va a llevar a siempre. Porque nadie lo ha ordenado, weiss. No me imaginaos cuál que ando se va a llevar a siempre. No se ha aprobado. No me imaginaos qué. No me imaginaos qué. ¿Qué? Yo no no sé qué. No sé cómo estás aquí. Ya sé cómo estoy. No tengo que decidir. No puedo hacer nada más. Ya no quiero saber nada más, pero no quiero nada más. Porque a veces no me siguen. me da vergüenza. De modo que tú... No, no, no te equivoques. No te equivoques, Lee. Este lugar, aquí sucedió aquello. Rinoa. Esa no es Rinoa. Ahora paso a Odetear Rinoa. Busca el Lunatic Pandora que yace en algún lugar al fondo del mar. Oh my god. Tus deseos son órdenes, suerte emisa. ¿Quién anda ahí fuera? ¿Rinoa? ¿Qué te pasa? ¿Has descubierto qué le ha pasado a Rinoa? ¿Qué? No. ¿Qué podemos hacer? Queda la misma mirada de cuando eras pequeña. No me acordaba de eso. Exacto. Lo importante es el presente. Lo único que puedes hacer es salvar a Rinoa ahora, ¿verdad? Lo veremos otra vez. El presente va a acercarnos al futuro. ¿Oui? ¿Quién quiere que usas? ¿Nos vemos las basas? Qué raros es bastante barroa. No, no podrás. Quizás sea el fin. ¡Ay, no, no, ¿qué es él? ¡Voy a palmar! ¡Aguanto poco más! ¡Y se marchó! ¡Viria! ¡No, no, recuerda! ¡Recuerda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo hacer nada! ¡Suscríbete! 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 ¿Te le ha caído algo? Voy a buscar a Rinua. Es el de esa leone. Vampiro, vampiro. Más probable es que se le acabe la reserva y mueran los dos. No, no, no... No sé si podré poner por tres. Bueno, está bastante en medio, ¿no? Sí. A la primera. El cual gratis he ido a tu voz. Ya te salvaré. Está haciendo música de confusión. Ahora iremos en el espacio. Grande. No te sueltes. No te sueltes. No te sueltes. ¡Suscríbete al canal! 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 Sigue hacia la izquierda, vale, ahora lo mató a este, ves ya ha hecho bien con tener la guía, porque no me acordaba esto de los colores. Baja las escaleras, ¿qué escalera? Ah, vale, me ha dado de ropa, perfecto. Oh, no, no, no. Ya habéis de escuchar aluno como tu y decidís subir nuestra tecnología. No, no... No... Pero tú te vas a ir a estar aquí. Nos vemos. ¡Hola, verdito! Vale...еры... Si, estuvo vivo. No aguanto de golpe. Vale, ¿estás Shelley? Es un nivel de 14, pobre de abuelo. Este es el nivel de 14. El nivel de 14. Y con más de mm. Si el nivel de 14 ya no lo he dado, he dado un nivel de 14. 好吃 de un nivel de 14. Así sea que si lo quieres, si es pasamos a 3-2 de los 10. Casi tonto va, gato. Y yo a la hora de la habitación de verlo en la izquierda del verde... Gracias por el host. Buscar, ¿que es esa? El aire es necesario. El aire se encuentra libre, pero la gente lo cambia. No, porque no jodimos tiempo... No. No, porque lo que has hecho es. Guau, intentan decirnos algo, aquí aeropuerto de Estar, Lagunamob me reciben, aquí el aeropuerto de Estar, Lagunamob me reciben, estamos en el Lagunamob, no puedo creerlo, es realmente Lagunamob, indique la suposición, podemos volver a la Tierra después de 17 años, nosotros nos encargaremos de todo, cuando hayan entrado en la aerosfera, como se utilizan los datos, perdón, aquí está a la derecha, estoy preparado, ahí deben introducir los datos, no, ahora hay algo que deber hacer para mayor seguridad, apague el generador para reducir el consumo, hecho, una cosa, Lagunamob, el personal de Tierra, mierda, no os lo he leído, uy. Es verdad que hemos quitado la gravedad. Es verdad que he llegado a la noche, en este momento, en la zona, que salió a mi hora, puede weltumbre. No me vicino a mi espíritu, no teädra no digo nada. Tiéntate Thi, cabrón, красita, al cintador. No. Uy. Quítate en tu siguiente, a ver si está en tu cinturón. Déjame estar así un poquito. A ver, es tan pegajosa. No estoy acostumbrado. No sé, no recuerdo nada. A ver, es tan pegajosa. Momento pastelón, eh. Hasta la música. Música 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 Me estoy a doscientos, Sara. Eso es peruí. No podremos estar más juntos. Quién sabe lo que nos espera. Nada garantiza el futuro. No discutiremos cuando estemos encierro. No me dejaron en paz. 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 No recuerdo muy bien el juego Pero hay partes que me acuerdo Por ejemplo, esta parte así no me acordaba de nada Me acordaba de después, del espacio Es como alguien dijo hace tiempo Todos moriremos Sí, pero era muy malo el juego Me he encontrado ante muchas encrucijadas Espero no haberme equivocado La canción que suena sobre todo es muy buena ahora He seguido este camino aliado por tu sonrisa He hecho bien Reynor He llegado hasta aquí y ahora tengo que dejar que te alejes de mí Oh, bruja reno, la descendiente del Gran Chiang Tus poderes son una amenaza para el planeta Ven con nosotros Debemos neutralizar tus poderes Podrían haberle puesto voces ya al remaster Eres una bruja muy comprensiva ¿Quieres hablar antes con tu amigo? La comprensión del tiempo Cuando estaba en el espacio Otra bruja entró dentro de mí Era la bruja del futuro Artemisa Su objetivo es la comprensión del tiempo Artemisa quiere utilizarme para llevar a cabo sus planes No quiero que utilice mi cuerpo para hacer una cosa tan terrible Por eso estoy dispuesto a lo que sea Antes te vamos a dar un regalo, un brazalete o dinero Luego nos dirigiremos al pabellón de la bruja No vayas, güey Tengo que irme No quiero que me firman No quiero que me... Tengo tu anillo Quédatelo, ¿no? Quédatelo, de verdad No pone que no la ha perdido, ¿sabes? Vale, date prinsito, chica Lo ha decidido ya misma ¿Qué puedo hacer yo? No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no Selfie. Hola, hola. No sabes todo lo que me ha pasado. Me he desmayado. L no estaba. Ojalá se encuentre bien. ¿Y este cacharro? ¿Podrá volar? ¿Quién sabe? ¿Has estado requete guay cuando te has levantado el espacio? ¿Dónde está la heroína? Quiero volver a verte. Te informaré. Apareció el tal Lunatic Pandora. Ya no es bruja. Ni ella misma sabe cómo, pero su poder la renova. Y entonces, lo controla Galvadia. Gran monolito. Y para colmo, no eran solo monstruos. También ha caído la bruja de él, la que está encerrada en el espacio. Cel, ya es suficiente. Con verdad no es situación, sé que es un momento crítico, pero tengo la mente en blanco. Renova Sancho, bruja, recibió el poder de mamá Ede. Han venido de Íster a buscarla. ¿Se la han llevado por la fuerza? No. Ha querido. La gente tenga miedo a la audria y que nadie quiera tratarla. Lo voy a decir ella misma, que el que hecho tengo yo. Para entregarla a ésta, sabiendo que quizá no puedas verla. No lo has hecho por eso, ¿verdad, Juan? Eres un tonto. Quizá tengas razón. Quiero que esté conmigo, pues hay que ocultarlo. Vamos a ver esta, ¿eh? No tengo idea de qué hacer con el Pandora S. Ni siquiera sé dónde ir por L. Solo tengo una cosa clara, no puedo dejar a Rinoa en el sitio. Y iremos a buscarla. ¿Ya está? Oh, carajo. Estamos volando. No me extrañaría, esa chica es una amenaza. Voy a copiloto. ¡Corre, pendejo! Estamos volando. ¿Sabes manejarlo? No sé qué he tocado y ha levantado el vuelo. Con rumbo a ésta, recogiendo a la bruja. Avanzar, retroceder, subir o bajar. Es un poco Bajamud, ¿eh? Me gusta la ganadería. ¿Dónde tenemos que ir? Hostia, me lo he pasado. No, no. A ver. Paro, por parte. ¿Qué quieres? He tomado una decisión, que no era la correcta. ¡Tato loco! Te sacaré de ahí. La liaste. No te importa que sea una bruja. Vamos. ¡Corre, insensato! Gracias, güey. ¿Quién es? Estoy avergonzada. Uy, ahí estar decía que hicieran conmigo lo que fuera. Estoy contenta de que te hayas puesto contenta. Según mis estudios, la psicología de Squall se ha puesto la pensión en el futuro. ¿Por qué no tratas de ser más optimista? Seifer es un título de Artemisa. ¿Qué? 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 No hay que ir a la ciudad ni a ningún lugar donde haya mucha gente. Miremos, pues, a casa de idea. Casa de idea está aquí al lado, ¿no? ¿O no están con Chinchina? Pues vamos. Bueno, están con Chinchina antes. Ahora es un plis. Vamos. No, no. No. No, no. No, sí. No. No... ¡Joder. No, no, no. Venga, tú fuera, y tú fuera. Ah, discúlpate. ¿Qué? Nada, que parece que aquí estoy demasiado. Espera, que ahora me llamo, que llamo Rinoa. Hola, coza. Que le diga Rinoa cuando venga. Que será de mí, no te preocupes, ha habido muchas brujas buenas. Pero lo que le ha ocurrido idea, puede ocurrirme a mí también, cuando liberé a Adel en el espacio. Termino de luchando contra el resto del mundo. No importa que todo el mundo sea tu enemigo. El caballero de la bruja. Y tú eres el líder. Eso nunca lo haré. No eres tú la bruja que debo matar. Solo la verás aquí si me posee. ¿Cómo lo harás? ¿Cómo vas a salvarme? Lo pensaré, ya veo alguna solución. ¿Estás seguro de que la encontrarás? Creo que debo quedarme en aquel pabellón de esta. Yo volvería para rescatarte. ¿Lo has olvidado? Es culpa de los Guardian Force, por eso lo he olvidado. No te hagas el longuis. He tenido un sueño muy feo. Pero una vez en la calle no podía recordar donde habíamos citado. Timber Balam Galvaria. Entonces gritaba, ¿Dónde estás? Y en eso me despertó. ¿Sabes por qué no hemos podido vernos en el sueño? ¿Por qué no nos hemos citado? Yo estaré aquí. Nada más. Estaré aquí esperando. Vaya. Perdón, es una emergencia. Dicen que tienen un plan para derrotar a Artemisa. ¿Sabes cómo se llama el cablo? ¡Kiros! ¡Grande! ¡Grande! ¡Renoma el carril! ¡No! ¡No puedo reemplazarme! ¡Me cago bien! ¡No puedo reemplazarme! ¡Favor! Debo hablarte. No te detendré por mucho tiempo. Yo era bruja de niño y hace 13 años me hice bruja de nuevo. Ella estaba a punto de morir. Ella terrible bruja era un peligro. No podía dejar su poder abandonado a la suerte. Una historia que habrá terminado aprendí que toda historia tiene fin. Tú también debes poner fin a tu historia de lucha aunque alguien tenga que sufrir. ¡Mañ, hay sanas, obvi. ¡Mañ, hay sanas, obvi. ¡Buah! ¿Es esto el aeropuerto, no? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿No puedo cambiarme a los personajes? ¿Pero qué? Nunca... ...no tiene que ser. ¡Vamos! Tuve, no? No tengo nada... No tengo nada. No tengo nada... No tengo nada. No tengo nada. Qué guapo, eh. Capítulo. ¡Como un avión! ¿De qué? ¿Cómo? No, no. No, no. Bueno, es que estoy bien. Y yo, que no lo he visto. ¿No? No, no. Pero no. No, no. Sí. Seguimos. No, no. No, no. No. ¡Hombre, Gimo! Si que se puede hacer casi infinito, ¿eh? Si que se puede hacer casi infinito, ¿eh? ¿Por qué no te mueres, Shao? Si que se puede hacer casi infinito, ¿eh? Si, ¡hombre, Gimo! 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 ¡Gimo! No, 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 ¡books minuto! ¡RosPA! ¡Hombre, Gimo! ¡Pero! 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 ¡Has vuelto! ¡Ah! ¡Es al gordo de verde! Ajá. ¡Hola! ¿Cómo quería conocer a mis duendes? ¿Tú eras quien se metía en mi cabeza, despierto? Me lo ha dicho Leone. Sentía como un rumor aquí dentro. Sabía que había alguien. Cuando nos pasaba, eso decíamos, que había meneo los duendes. La buena Lael, presidente de Insta. Espero que seamos amigos. Si dejáis hablar al presidente, os quedaréis aquí para siempre. Tengo que ver, ¿qué viven? ¿Qué viven? Es que no hay nada. Tengo que ver, pero no hay nada. No hay nada. Sí, sí, por ejemplo. Esa es la heredera de Adele. Si sabéis lo que ocurría después, Ishtar empezó a la jardina. Después, cuando al fin la había rescatado... Eso es lo que hubiera querido hacer. Besor Odine sabía que Eliane tenía un poder especial. Creo que a esa pareja tú la conoces mejor que yo. Me ha dicho que en el barco era feliz o no sé. Sí, pero el equipo encargado de recoger nuestro módulo llegó tarde. Por eso he terminado en el gratis Pandora. ¿Todo eso? No, mejor no. Me guardaré los recuerdos para mí solo. Creo que sabes bastante de mi vida, ¿no es cierto? No. Aunque si no es de los fuertes lazos que había ante los tres. Buscarás la manera de entrar en esta. No. No. Lo que no entiendo es cómo te has hecho presidente. Va. A mí me basta con rescatar a Eliane, pero la casa no es tan simple. No. Los dos estaban atensionados. El viejo no pensaba más en su trabajo. Aguarte. Pero hay que reconocer que mientras trabajaba para Dele hizo escogimientos no tan. Así agradeceríamos a los miembros. En base a mis brillantes ideas. Qué fujero, ¿eh? Teníamos un claro objetivo. Accionamos el tablero para morir el gran Monolito. Costamos de que se estuviera sobre el mar para siempre. Nos preparamos para la botella final. Tal como esperábamos, a Dele se presentó. ¿Qué ocurre? Hemos acorralado al que morrió el gran Monolito. Hay dentro. Ha tomado el Leone de rehén. Sabíamos que si mencionábamos a Leone, entraría sin pensarlo. Pensabas que caería en una trampa tan burda? A Dele advirtió que era un holograma de Leone. El Leone, pero demasiado tarde. Claro que sí. No sabes que soy un genio. Mis planes nunca fallan. El boss. Hola. Teníamos que borrarla de la faz del planeta. Al espacio. Qué guapa que es esta nave, ¿eh? Me has dado duro, ¿eh? ¡Hay tres! Tengo ganas de conseguir al Baja Mutuo. Ahora lo intentaremos conseguir. Como a mí a mí me gusta disfrutar, decía todo que sí. Cuando quise darme cuenta, me habían hecho héroe de la revolución y presidente. Aquí sé que al menos el Leone volviera con Rain. Rain murió y terminó de afanar. La verdad se le ocurre. No sé qué tal. No sé si eso. El profesor hablará tanto como a ti le antoje. No sé si eso. ¿No? No sé si eso. 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 ¿No sabes ficar en el futuro? No sabes recordar algo, e, e... Es como cuando Leone trasladaba nuestras conscientes al pasado. Muchacho inteligente. Al principio pensé que en el futuro habría alguien con el mismo poder de Leone. Estaba equivocado. La bruja ha venido del futuro por otros medios. Seba. Lo había mantenido en secreto para sorprenderos. pero ha sido gracias a mí. Hace años estudié el misterioso poder de Leone, analizé las corrientes, después fue fácil reproducirlas con una máquina. Ahora, Echapenachun, ah, Echapenasun, joder, pero la perchonarán a través de los años y en la época será un máquina. Y el que Echapenola va a ser para hecha máquina, el grano tiene. Ya le había puesto nombre todo, la máquina de enlace Leone. Máquina de enlace Leone. Entonces fue por ese nombre que Artemisa su poder es de Leone. Y por eso la busca. Quiere pelear, eh, quiere pelear. Seguiré explicando. Para derrotar a la bruja hay que destruir su cuerpo. O sea, que si uno no va al futuro no hay nada que hacer. Pero no puedes viajar en el tiempo, normalmente no se puede. Sin embargo, hay una posibilidad. Porque el objetivo de Artemisa es comprimir el tiempo. Piensa comprimir el tiempo con su imagen. ¿Para qué? Para haber varia, rachones, pero de hecho no nos interesa. Tratemos de predecir los movimientos de Artemisa. Para venir a nuestra época tiene forzosamente que usar el cuerpo de una actual. Y el hecho de que haya buscado a Leone significa que quiera viajar más atrás. Esta época ya estaría comprimida de hace rato. Entonces, hecho, lo aprovechamos nosotros. En nuestra época hay dos brujas, Rinoa y Adel. Se supone que Adel todavía no está despierta. Si lo estuviera, el Laguna y yo lo estaríamos pachando muy mal. Pero seguramente Adel está empezando a despertar en Lunatic. Cuando esté completamente despierta, tratará de ocupar su cuerpo. Adel es una bruja poderosa. Si su fuerza espiritual supera la de Artemisa, Adel seguramente hará estragos en nuestra época. Ahora nuestro pequeño plan. Primero encontrar a Lunatic y que Leone debe estar cautiva. Después anularé por completo a la bruja de él. Nuestra error ha quedado una bruja de Rinoa. Esperamos hasta que apodere Rinoa. Será el turno de Leone. Enviar a Rinoa con Artemisa dentro al pasado. Tendrás que enviarlas a la mente de una bruja del pasado que ya conoce. Edea o Adel. Eso dejemos que le decida Leone. Joder, voy a follonasco. En el pasado Artemisa usará su magia para comprensión temporal. No tengo ni idea de lo que ocurrirá, pero cuando Leone sienta el efecto, cortará la conexión. De nuevo volverá a nuestra época, volverá a su propia edad. Pues el tiempo quedará comprimido. Dentro de ese tiempo, iremos al futuro y la mataremos, la de la iglesia de Artemisa. Pero es la que no es de acuerdo. Pero voy a tener una cruz de ventaja. Todo es una cruz en la iglesia. Es una cruz que nos viaja de la iglesia. Así que, por cierto, saldríamos. Dando a la iglesia, damos la guerra de Martín y de la iglesia. Dando a la iglesia, damos la iglesia. Ahora vamos a, si. Dando a la iglesia. No, vamos a dar la regla. a continuación hasta que el temes ocupe el cuerpo de rimón a ¿Cuál es el lugar en el que os es más fácil imaginaros justo a vuestros amigos? Amor y amistad. El gran plan del amor, la amistad y el valor. Suerte, muchachos. ¿Quieres que lo lograréis? Lo intentaremos. Rampa, se ha puesto nervioso. A ver. ¿No hay un guardar aquí? No. Hay que bajar del todo. No hay que bajar del todo a la ciudad. No hay que bajar el teatro a la ciudad. Nope. Tengo unos minutos a ver si no quiero que hagas limpio en suстранza. Bueno, eso está bien, vamos a hablar de eso. Ahora sí puedo dejar el EVO. No tengo que dejar de verlo. Si te tienes que guardarme, no puedo dejar de verlo. O sea, por favor, porque es lo que puedes dejar de verlo así. Vale, no, mano mezclada, me cago en tu madre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si alguien está viendo el fútbol que me vaya informando. ¿Vale? ¿Cactilio? ¿Cactilio la tenemos o tenemos el tomberi? ¿Vale? ¿Tú? ¿Para qué? ¿Cuál es el tomberi? No puedes evitar que la semuna. ¿No? No puedes hacer esto. ¿Vale? ¿No? ¿Verdad... ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Dirígete a este lugar, al sur de estas, y en el extremo este-noreste del continente. Vale, es como una islita. ¿No eres aquí? No, es una islita más pequeña, será esta. Este-noreste del continente más al sur del mapa. Vamos aquí. Mira lo está ahí. Gracias. Vale. Dicen que está potente. Vale. Vale. Tengo que tener la magia en fusión. Vale. Vale. Gracias por ver el video. La historia de esto es la muerte. Yo quiero entrar en un coche. Tengo un coche de enemigo con el enemigo a la tormenta de tu enemigo. ¡Losísimos en un coche de enemigos! ¡Haz que lo que se le tendría que hacer! ¡Cero ya esperaba que te doy un gran coche de enemigos! ¡No! ¡Eso es muerte, ¿no? ¡Neej! ¡Fuérate de enemigos! El primer enemigo, ¿no? Yo soy tu enemigo, pero me parece así que vas a llegar a la luz. Yo lo he pedido. Yo quiero que estoy de la luz a la luz. Y es una luz que te pasa. No lo he pedido. Yo quiero que... No es tan fácil. Ese es el enemigo que te da la luz. ¿Ese es el enemigo? Se ha quedado. No importa, yo creo que. Nierem que no tengo nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Te escucho. Gracias. Gracias. Let's go. Gracias. 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 más daño. A ver qué tiene, cuatro habilidades, fresco. Arrebatar, evitar andar, autocorazo. Permito usar magias dobles gastando solo una. ¿Dónde estás? ¿Qué te vas a hacer? Quiero que me lo buscan. Pues por favor, tengo que hacer todas las uvas pequeñas círices. ¿Puedo ayudar a que tú? Dale, me sobra con eso Hay uno que tengo por tres Será el cel Y he desbloqueado Magia prohibida Magia al tema Meteo Vale, ¿y ahora qué? Senji, ¿tú cómo vas? Saliré diez minutillos más o así Y pararé Tendría que ir a por el Hell Train Bien, ¿qué es lo que vas a hacer? a ver si pudiera hacer alguna arma nueva tienda sucedido no Tengo que ir a una tienda física. Vale, parece que tengo que ir a la tienda física. A ver, necesito... Adamantais, que eso creo que ya lo tengo. Adamantino. Diente de dragón. Diente de dragón. Vale, no la tengo. Y para las iónicas. Tengo que derrotar al... El no ir ese. Vale, jardín de travia. No puedo hacer nada aquí dentro, ¿no? Yo creo que si voy por aquí con algo santo, ¿no? Vale. En un cráter, ¿dónde está el cráter? Ahí, ¿no? Tengo que arrastar a la tienda física. No puedo hacer nada. Tengo que hacer nada. Tengo que hacer nada. Tengo que hacer nada. No hay que matar a un bicho que se llama Draco. No hay que matar a un bicho... No hay que matar a un bicho que se llama Draco. ¡No hay que matar a un bicho que se llama Draco! ¡Ciento ochenta ya! ¡Joder! ¡Azulete, eh! ¡Dale unas vueltas a ver si encuentro el Draco! Y si no, lo dejaré por aquí y lo hago por ahí, directo. ¡Suscríbete al canal! Me falta el Hell Train y otro. ¿Cuál es el otro? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Lo estaban haciendo mal, soy inútil. Lo hacen aquí. ¡Gracias por ver el video! Sí, pero a lo mejor ya no puedo, ¿no? En este bosque lo hacen. Mira, la primera. Ah, no, esto es un grande. ¡Gracias! Ah, pero también te lo puedo saltar. No, está potente. Coño, hay dragón, eso se me tiran. No, 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 no. Intentaré conseguirlo para el próximo directo y ya seguir con la historia. Intentaré también conseguir el Helltrain y el otro impoca que no sé cuál es. Pues ahora se pondrá Sergic, harás hoy. Minecraft o... Vale, pues ahora se pondrá Sergic con Minecraft, hablamos ahora por el chat y final seguiremos mañana. Me deseo a todos por estar por aquí, buenas noches. Chao, chao, chao.